y para comenzar quiero presentar a mi equipo de trabajo, mi equipo que conforma el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto uno FM. Señoras y señores, con ustedes, la presencia de un personaje que hoy nos trajo regalito del día del amor y la amistad. Hoy nos trajo regalito y y y llega muy contento, está muy feliz el día de hoy. Señoras y señores, con ustedes, la presencia de mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phrase pool, mi salta pa' atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, mi onpalumpa personal, mi zarigüeya número uno, con ustedes, macumbo chao, macumbo, buenos días, good body, bueno mañana, niño. Oye, a ver, a ver, no estamos en septiembre, niño, no estamos en septiembre, es febrero, día del amor y la amistad. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días. Buenos días. Te traigo un regalito para. Muchas gracias. Para ti. Oye, pero ¿se come o es adorno nada más? No, no. O sea, ¿se come o es adorno? Hay que. No. Ya se lo olvidó a Rucho que tiene que pagar el celular, por eso, por eso la televisión no lo llama, por eso, se le olvidan las instrucciones de hoy, se lo olvidan mañana. No lo llama. Ya es hemisferio izquierdo, ya está muy dañado el hemisferio izquierdo. Oye, papi, antes que continúe, voy a mandar saludos a todos los amigos de Los Caminos, eloteros que te están esperando, ¿eh? Los eloteros. De Los Caminos. Saludos para mis amigos, los eloteros de Los Caminos, y saludos para todos los globeros también. Globeros. Los globeros de Veracruz, saludos para todos los globeros y para los líderes globeros. Saludos para ellos también. Estoy muy contento, papi, porque hoy es un día especial. Hoy es un día especial. ¿Por qué es un día especial para ti, hijo? Lo que pasa que es catorce de febrero. Catorce de febrero. Es catorce de febrero de la. No, del amor, del amor, del amor. Catorce de febrero, felicidades a todos. Te traje un regalito pequeño, pero para que lo tengas. No, muchas gracias, hijo, muchas gracias. Y a mi amigo Rucho, que estoy muy grosero, pero la verdad, me lo merezco. Date de corazón para ti también. Muchas gracias. Y también quiero felicitar rápidamente a a la esposa del ingeniero Morán, que el domingo fue su su cumpleaños de la de su esposa. Ajá. Diana, un felicidades señora Diana. Oye, sí, que le hicieron fiesta y no pudimos asistir. Sí. Es que no, 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 no. Ay, ahí se nos fue. ¿A dónde se fue? No vaya que se nos olvidó por el trabajo. Estuvimos trabajando, pero usado para la esposa del ingeniero Morán, que el sábado, no fue el sábado, ¿no? El sábado estuvo cumpliendo años. Ay, ayer que el norte. Le mandamos un salón para ellos. Mándeme. Ayer que el norte. Estuvo fuerte el norte, hijo. Sí. Pero ¿qué pasó? Me empanicé. No me digas. Sí. Pero pero todo viene en tu casa. Sigue tu casa en el mismo lugar porque luego las mueve. El norte luego las mueve. Estoy contento porque mi sobrino Jairo. Ajá. Me llevó una tele, pa. Ajá, te llevó una tele. ¿Empeñar? No, no, para una tele que. A tu casa. Háblame bien, yo pensé que te llevó una tele empeñar. Pero. Te llevó una tele a tu casa. Sí. ¿Y eso para qué, hijo? ¿Para qué? Para que no me yo ponga sin para no para ver las las películas, las novelas y todos. ¿Y sirve la televisión? Se sirve, pa. Se sirve. Que le mande un salón. ¿Ya pusiste la antena o el cable? ¿O qué le vas a poner a la la televisión? No, mi sobrino llevó, mi sobrino llevó el cable. Ajá. Sí. Para conectarla. Sí. Pero ¿y para para ver la señal? No. O sea, ¿no vas a ver la tele apagada ahí o cómo? No, 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 es contrario, la verdad que quiero mucho a mi sobrino, es un hijo de mi hermana, la mayor, y pues te está escuchando. Muy bien. Jairo. Jairo, muchas gracias, Jairo, por la televisión que le llevaste esa macumba de regalo que todavía no la prende, pero ahí ya la está viendo desde ayer. Si nos vamos del otro lado del estudio con el único payaso radiofónico, payaso del amor. ¿El payaso de luz? Él es el payaso Rucho. En cabina de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM, payaso Rucho, somos novios. ¿Qué dices? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Está mal cantada, está mal interpretada, no, no puede, ¿por qué? ¿Por qué cantas así ahora? No entiendo. ¿Cómo cantó él? ¿Cómo dijo? El aire para dentro. Somos novios. Mantenemos un cariño limpio y puro. ¿Y él cómo dijo? Para dentro. Él mete el aire, no lo saca. Somos novios. Estoy sacando el aire. Somos novios. Y él no sé cómo. Lo mete. O sea, como que duda. O son novios, o andan escondidas. O son novios, o son amantes. Es lo que estás dando a entender con esa melodía. Yo te puedo cantar una seguridad que somos novios, con seguridad, mantenemos un cariño limpio y puro. Limpio y puro, levanta la nota, mantén la nota. Tú dices, limpio y puro, limpio y puro. ¿Qué es eso, limpio y puro? Limpio y puro. Limpio y puro. Manténla, señor. Lo que pasa, papi, que le hace falta. Es que como no mantiene la chagüiscle, no quiere mantener la nota, que porque él no se ha acostumbrado a mantener nada. No, no, mantén la nota, porque aquí sí te obligan a mantener. A ver. Mantenemos. Dale, por favor. Señoras y señores, ahora sí. Mi artista exclusivo. ¿Artista? Payaso romántico. Payaso rucho. En la fiera, 94.1 FM. No, bebé. Somos novios. Anda, como quieras. Pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Ve, no, te falla desde ahí. Desde ahí estás mal todo. A ver, hazlo sin música. Somos novios. Ajá. No, señor. A ver, a ver, dile a la chica. Ey, somos novios. Ey, ey, somos novios. Mantenemos un cariño limpio y puro. Mantenemos un cariño limpio y puro. Ah, bueno, con ese tono, con ese aire, así cántala. Dile a la chica que somos novios. A ver, cántala tú, Macumba. Necesito que, por favor, párate, por favor, y cántame esa melodía. No, yo estoy chintado, pa. Cántame la melodía. Cántala bien. No me digas que no puedes leer y que no la sabes. Cántala bien, por favor. El Edma Cumba Show, interpretando Somos novios. Somos novios. ¿Por qué tienen ese defecto los dos? ¿Por qué meten el aire? No entiendo. ¿Por qué cantas así, Macumba? ¿Cómo dije? ¿Cómo dije yo? ¿Por qué metes el aire? No entiendo. ¿Por qué hacen eso? Es que me pasa el oxígeno. ¿Por qué hacen así? No entiendo. Yo no entiendo. ¿Les da miedo? ¿Eh? ¿Les da miedo? No entiendo. A ver, papi, cántalo tú, pa. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. ¿Y yo cómo dije? No, tú estás cantando con el aire. No se oye tu voz, tienes miedo de cantar. Es que estoy contento. Nunca van a llegar a la televisión ustedes. Nunca van a llegar a la televisión. Nadie los va a querer contratar en la televisión. ¿Y a ti sí? Pues hoy salgo a las cuatro. Perdóname. Ay, perdóname. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Y nos vamos rápidamente con la información del día de hoy. Tenemos información que no sirve para nada con el payaso, Ruchi. ¿Sabía usted que hoy, hoy catorce de febrero, es el número cuarenta y cinco días que han transcurrido? Y faltan por transcurrir trescientos veinte días. Ajá. Hoy es el día de San Valentín. Hoy es el día de San Valentín, sí. O sea, el famoso día de los enamorados. Ajá, día de los enamorados. De la amistad. De la amistad, ajá. Yo ya estoy enamorado. Sí. Pero también es el día mundial de las cardiopatías congénitas. Ajá. También es el día mundial de la epilepsia. Ajá. Y también es el día mundial del sonido en la curación. El día mundial del sonido en la curación. Sí, hay sonidoterapias. Ajá. Para personas que han perdido el sentido de la audición. Ajá. Y también para personas que tienen problemas de depresión, se les trata con musicoterapia. Sí. Con sonidos especiales como el de los chinos. Ajá. Que tienen una como ollita que le pegan hacia alrededor y se oye una vibración. Ajá. Bueno, hoy, un día como hoy, se fundó Guadalajara, un catorce de febrero de mil quinientos cuarenta y dos, se fundó la ciudad de Guadalajara, que significa el río que corre entre piedras. Guadalajara significa río que corre entre piedras. Entre piedras, así es. Y un día como hoy, fue fundada la ciudad de Guadalajara en mil quinientos cuarenta y dos. Muy bien, perfecto. Todo eso se celebra hoy. Lo más importante es el día del amor y el amor a cualquier cosa. No es posible, ¿eh? ¿Qué, qué va? No sabe usted, pasé por una florería. ¿Qué pasó? Vacía, vacía la florería el día de hoy, no puede ser posible. Vacía. Vacía la florería. La situación está. La única florería llena es la de orquídeas, la que está junto a. Dos caminos. No, hombre, aquí con el príncipe infernal. Ah, con el príncipe. Renovadora de calzados, el pájaro madrugador. Ahí junto. Ahí junto está la florería de orquídeas, ahí con el pájaro madrugador enfrente. Ahí está. Junto, perdón, junto. Ahí, ahí sí están buscándola, pero qué tristeza me da, mis amigos, que hoy, catorce de febrero, se vendan más rastrillos que flores. Ay, pero para qué se, para qué se venderán los rastrillos. No sé, pero hoy se venden más rastrillos que flores. Ay, no, no sabe usted. Mira, lo que pasa es que para vender rastrillos, ¿sabe para qué? Sí. Para depilarse la. Sí. No, es que dicen que cuando vean las barbas de tu vecino mojar. Hay más personas en las farmacias que en las pastelerías. No me digas. Se venden hoy más viagras que pasteles. Ay, sí, qué más. Sí. Quiero ser la farmacia, llenísima la farmacia. Digo, bueno. Están equivocados. Están enfermos. Si no, venimos policializamos. Están equivocados. Sí, de la fil, sí, de la fil. Ah, ¿y un colón que hay? Pecadores, pecadores, el amor no es sexo. Es imposible, mis amigos, que hoy haya más gente formada afuera del motel que afuera de la pizzería. Afuera del motel hay más gente que afuera de la pizzería. El mundo está muy loco. Ya ves que siempre afuera de la pizzería hay fila de autos esperando la de setenta y nueve pesitos. No, es setenta y más. Setenta y nueve pesitos, setenta y nueve. Pero si es una de fila, ahorita están esperando, pero cuarto ahí en el motel. Catorce de febrero, mis amigos, Día del Amor y la Amistad, que no sabemos ni qué puedes regalar, ¿no? ¿A dónde te la va a pasar hoy, pa? Y es muy difícil que con las mujeres se pueda quedar bien porque le quieres regalar un chocolate y que te dice, Ay, ¿tú quieres que engorde? Un perfume, de seguro huelo mal para ti. Ahora huelo mal para ti, ¿verdad? ¿Qué le regalas? La quieres llevar a comer. Le dice, vamos a comer a donde tú quieras, mi amor. ¿Y qué te dice ella? Ay, no, llévame tú. No, a donde tú quieras. Y te dice, no, no, no. Tú llévame, tú llévame a donde tú quieras. Que sea una sorpresa, tú llévame. La quieres llevar a comer a un lado y te dice, ay, no, ay, no. Ay, no. Por eso, mi amor, dime tú a dónde quieres ir. Amor, no, no, no. A donde tú quieras, a donde tú quieras, gordo. Llévame a donde tú quieras. Menos aquí. Bueno, vámonos acá. Ay, no, tampoco. Ay, no. Por eso, gorda, dime a dónde quieres ir. Yo te llevo. No quieres aquí, no quieres allá. Dime a dónde. Y tú miras el descargo de la mujer que te dice, a donde tú quieras, mi amor, de verdad. Nada más aquí, allá no me gusta. Vamos a otro lugar, a donde tú quieras. Bueno, que se te antoja pollo. Se te antoja res. Se te antoja borrego. Se te antoja pizza. ¿Ahora borrego? Se te antoja comida española. Dijo, no, lo que tú quieras, gordo. Bueno, vámonos a las pizzas. Ay, no. Pizza no. ¿Sabes en qué acaba todo eso, Ruch? Sí. En pleito. Y cada uno come en casa de su mamá. Punto, vámonos. Evitamos la bronca. Pasé por donde venden café y no me lo compré porque presentí. ¿Por qué? Presentí que hoy me iban a traer un café de doña Félix. No sé por qué presenté. Dije, no, no, no. Doña Félix no. No tengo café para tomar. ¿No estaba doña Félix o qué? Sí, ahí estaba doña Félix. Ahí estaba doña Félix. Qué barbaridad. Pero Rucho, ay, Rucho, es una cosa terrible. Ay, Rucho, no te preocupes. Ay, Dios mío. Pero bueno, son las diez de la mañana con treinta y cinco minutos, diez con treinta y cinco. Mis amigos, que nos vamos rápidamente con las complacencias de las llamadas. Tenemos un mensaje. Este mensaje me desconcierta un poco. Ponga su atención en este audio que nos envían al programa. Dice así. Hola, Víctor, buenos días. Buenos días. Oye, fíjate que con motivo de que ayer fue domingo trece de febrero, Día Mundial e Internacional de los Amantes, quisiera yo ver la posibilidad, si puedes avisarles a todas y todos, que vamos a cambiar la fecha para el quince de febrero, porque pues ya ve que es domingo, el domingo no podemos salir. ¿Con qué pretexto? No hay. Entonces, pasar la fecha de los amantes por esta ocasión, al quince de febrero. ¿Será que se puede, Víctor? Gracias, saludos, te quiero. Ay, qué metiche. No sabemos, dígame, a ver, dígame eso, Vaya. Por favor, Vaya. No, pero fíjate que de la realidad de este mensaje es que este año, sí, las amantes, pues no tuvieron mucho, mucho, y ahorita no van a tener tampoco, porque ahorita es para las esposas, el catorce, el catorce de febrero. Pero mañana que sea quince, pues bueno, a lo mejor y se escapa el hombre, ¿verdad? Porque, pues bueno, ayer no pudo, ayer fue domingo familiar. Normalmente al amante se le celebra el trece, a la esposa el catorce, ¿no? Y a la nueva, a la que está uno nueva conquistando el quince. ¡Ah! Sí, así es eso, así es eso. ¿Para qué mentir, verdad? Mis amigos, hoy no quiero saludar al amor. Hoy no quiero saludar a la amistad. ¿Por qué, por qué? Hoy no quiero saludar a las parejas. ¿Por qué, papá? Hoy quiero saludar y felicitar y estar presente en su casa, en el trabajo, a través de la fiera, a todas aquellas personas que no tienen pareja, a todas aquellas personas que no tienen amigos, a todas aquellas personas que no tienen pretendientes, a todas aquellas personas que no tienen suerte en el amor. ¡Shh! ¡Cállese! A todas aquellas personas que no tienen suerte en el amor. A todas aquellas personas que... Yo no nací para más. Nadie nació para mí. Señoras y señores, que dice Rucho, Rucho, anda mal. Ya el hemisferio derecho como que empieza a fallar. No, 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 espérate. Estabas, 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 este, pensando lo mismo que yo estaba pensando. Ajá. Además que me ganó la lengua, pero ya iba a poner esa de... ¿Cuál ibas a poner? Yo no nací para amar. No. Muy bien, bueno. Así es que, mis amigos, hoy para todos ustedes que no tienen pareja, no tienen pretendientes, no tienen amigos, son solitarios en la vida... Son ermitaños. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes. Y no se preocupe, hay gente que, pues no tiene suerte. Año 16. Ay, no, lloro, 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 lloro. Anhelaba tanto un amor que no llegó. Esa es mi canción, payaso Rucho. Ponme en el carajo que, por favor. Es una poesía esa canción. ¿Es tu canción? Año 16. Anhelaba tanto un amor que no llegó. Que no llegó. Oye, Rucho, ¿sabas? Y después yo vi cómo iban cambiando. No, qué bonita canción, no lo sé. A ver, Rucho. Voy al corte comercial y regreso. ¿A qué se parece a mi papá? ¿A quién? A Juan Gabriel. O a Juan Gabriel. O a Juan Gabriel. Ojalá me pareciera a Juan Gabriel. Ojalá. Ojalá que te vaya bonito. En las cuentas bancarias. Y en todos los amigos alvaradeños que tuvo. Ay, no, no puede ser. Vamos al corte comercial. ¿Se acuerdan de esa melodía? ¿Qué decían? Todos tenían novio. Ahí su soledad. Cada vez más triste y más oscura. Puedes ver. Todos tenían pareja, menos él. Rucho es mudo. Digo, Rucho es mudo. Él está mal hoy. ¿Por qué haces señas y no hablas? Perdón. No, no entiendo por qué haces señas y no hablas. No quiero interrumpir la canción. No, 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 no. Pero vaya, estamos todos. Es que no quiero interrumpir. Él piensa que está en la tele porque hace señas. Hace ademanes. Él anda mal. Te lo juro. Mal, mal. No, no, lo que pasa, papi. Desde que le mandó dinero a Chagüiste. Como que eso, como que le cambió la... No, no, no sé. Como que se siente raro ya. Lo que pasa, papi. ¿Quién le está esperando que está cantando bien? No, hijo, pero le estoy platicando y él me hace señas y tiene un micrófono. No entiendo. Entonces resulta que todos los amigos eran solteros. Todos los amigos estaban buscando pareja. Y entonces resulta que todos agarran pareja, tienen pareja, se hacen de pareja, menos uno. Y es ahí donde dice, bueno, ¿qué pasa si yo no le daba tanto un... Un amor. Un chacalín. Vaya. Amor. Y entonces ahí dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. O sea, fui un loco soñador nada más, soñaba con tener pareja. Habrá... ¿Eh? Habrá qué, perdón. Habrá alguna persona que no tenga quien... Claro, hay gente, mándeme, es que no te oigo. ¿Habrá alguna persona que no tenga a quien lo ame y otra que no tenga a quien amar? Claro. Ay, Rucho. Ay, Rucho. O sea, no he encontrado. No he encontrado. Siempre va a haber alguien que te ame. Siempre va a haber alguien que tú ames. ¿Dónde está? Pero no se han encontrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado, por favor. Eso me trae... ¿Eh? Eso me trae a un recuerdo. ¿Te trae un recuerdo? Ah, permíteme. ¿Sabes qué? Si te trae a un recuerdo... A ver. ¿Qué recuerdo te trae? El recuerdo del cordón rojo japonés. Ajá. Que dice que tú tienes una pareja al extremo del cordón, aunque tú ya estés casado, aunque tú vivas con otra persona, esa persona que el destino te designó está en otro lugar conectada contigo. Sí. Nada más es cosa de encontrarla. No sé, pero la vas a encontrar, ¿dónde? ¿A dónde la vas a encontrar? Pues es... Por eso es el cordón. Imagínate que tu pareja se encuentra en Irapuato y tú no sales ni a dos caminos sales. Sí, sí. Entonces... Pero la vida es tan caprichosa que te mueve y la llegas a encontrar. Mira, hay muchos casos que, a ver, no pensabas que esa persona fuera a estar contigo y ahora está. Muchas personas viven esa cosa. O sea, viven una vida y al rato cambia totalmente y dicen, Pazumecha, pero si yo ni te conocía y ahora eres parte de mi vida. Muy bien. Entonces... Si alguien entendió, que nos lo explique. Yo te digo que hay gente que está conectada con otra persona... Sí, señor. ...y no lo sabe. Ajá. Bueno. Ese es el cordón rojo. Ese es el cordón rojo. Rucho está muy mal. No, no está mal, hijo. Lo que pasa es que él, como platica con las hormigas, las hormigas le meten ideas a Rucho. Rucho, últimamente que platica con las hormigas ya trae ideas medias. ¿Eh? Las rojas. Las hormigas rojas, ¿no? Sí, las negras son más buena onda. Entonces, hoy solo voy a recibir llamadas de gente que no nació para amar. No. Gente que no tiene pareja. No, madre. La gente que está soltera. La gente que diga, Víctor, yo no nací para amar, no encuentro pareja. No, y si encuentro pareja, nada más me piden prestado y se me pelan con el billete. ¿Por qué? Y se pelan con mi corazón, se me van, ¿no? ¿Por qué? Entonces, eh, me, 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 vayan, no tengo pareja, no tengo suerte, no tengo suerte. Entonces, marquen a cabina las personas que... Que no tienen pareja. Pues el día de hoy, ¿qué van a celebrar, Rucho? ¿Qué van a celebrar si ni amigos tienen? Porque hay muchos que no tenemos amigos. Por el trabajo, por poco tiempo, porque no puedes convivir, porque... Porque nada más se cuentan con los dedos de una mano. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Te sobran cuatro. Uno a uno va la cuenta y nunca de cinco pasamos. Así que vamos a ir al corte comercial, regresamos con más. Para recibir llamadas... No quiero, no quiero enamorados el día de hoy. ¡Ay, mi pareja! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi amor! Hoy es el día de los enamorados. No, señor, por eso. Hoy es el día de los enamorados, que los celebren por otro lado. Aquí se va a tratar y se va a recibir a los que no tienen pareja. Porque usted está celebrando, pero no sabe que su vecino o su vecina, junto a su casa nada más se está escuchando los besos y los abrazos. Y él, agarrado de su almohada. Porque no tiene pareja. Pero como dice Rucho, hoy es 14 de febrero, papá. Un día de la modemistad. Por eso, hijo, está bien. Pero no. Está muy mal lo que estás haciendo tú. Abrace el que esté junto, el que sea. Si usted viene en el camión, señor, abraza. No, hombre, en el camión menos. Todos traen cara de enojados en el camión. Todos traen cara de enojados en el camión. Abrace el que sea. Voy al corte. Voy al corte y regresamos. Tú no naciste para amar. Nadie nació para ti. Márcanos a cabina. Márcanos a cabina. Aquí estamos otros. Que mire. Mire cómo estamos. Si le contamos nuestro caso. Solanos. Solanos. Ya ni le contestan. Ya no le responden. Creo que ya lo terminaron sin avisarle. Y lo peor aún, mis queridos amigos. Llegó un mensaje en la mañana. ¿Qué llegó? ¿Qué dijo? Que le están exigiendo la devolución del colchón. Están exigiendo la devolución del colchón. A ver, ¿cuál revolución? No, 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 no. Devolución, hijo. De devolver, de regresar del colchón. Así que bueno, vamos al corte y regresamos. ¿Qué tenemos pendiente, Macumba? Flash informativo. ¿El qué? Flash informativo. El flash informativo. Para que usted se... Vámonos, ¿hoy qué día es? Hoy es catorce, ¿verdad? Catorce de febrero. Permíteme, Tadito, saco el del catorce de febrero. Día de los amiguis. Me acaba de decir ahorita, vino Rose por un premio. Rose, una radioescucha allá de la zona poniente del estado de Veracruz. Hola, ¿qué? Y me dijo, oye, Víctor, estoy sola, pero yo soy feliz. Me vino a reclamar. Pero somos felices. Digo, espérame, espérame, Rose. Yo nunca he hablado de la... O sea, yo estoy diciendo, voy a saludar a los que no tienen pareja. A los que están solos o solas. Pero no he hablado de que si son felices o no. Es que por eso está sola. Mira, porque le gusta pelear. Está peleando todo el día. Pelea y pelea todo el día. Y está abandonada también. Nadie, nadie. Cállate la boca. Entonces, no estoy hablando de felicidad. Estoy hablando de relación, ¿sí? Muchos que están solteros. Muchos que están solteras. Y que ellos mismos, yo los he escuchado decir, ¿sabes qué? Yo tengo mala suerte para el amor. No tengo suerte en el amor. Yo no tengo suerte en el amor. Ahora, hay que analizar... Bueno, pero... Vamos a analizar, porque si yo... Si tú me pides un... Un asesor... ¿Cómo se llama? Un diagnóstico. ¿Por qué tienen mala suerte en el amor? Se los doy inmediatamente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pero quiero que usted me diga, Víctor. Quiero que me digas por qué tengo mala suerte en el amor. Y le voy a decir el por qué tiene mala suerte. Abuelito, dime tú. Yo pido consulta. Doctor. Bueno, pero déjame ir al flash y atiendo tu caso. Gracias. Al igual que usted, amiga. Si usted me llama cabina, yo le digo por qué tiene mala suerte en el amor. ¿Por qué? Y sabe mejor aún lo que le voy a decir. Ya, ya, ya. ¿A poco ahora eres adivino? No, señor, pero eso todo el mundo lo sabe. Menos el que tiene mala suerte en el amor. O sea, él es el único que no sabe. O sea, hello. Vamos a hablar de normativo. Regresamos con más. Yo no nací para más. Nadie nació para mí. Qué bonito canta, papi. No, y vieras cuando estoy con dos whiskeys. Hoy, en El Vacilón, estamos hablando de... ¿Por qué no tienes suerte en el amor? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes pareja? No te bañas. ¿Por qué...? Shh, ¿qué hice? ¿Por qué no naciste para amar? Nadie nació para ti. 10105 o 20106. Tu opinión es importante. ¿Eres piojo? Señoras y señores. Yo le ignoro a Rucho. ¿Eres piojo? Felicidades a todos los que están celebrando el Día del Amor y la Amistad. Felicidades. ¿Eres piojo? Que convivan con su pareja. Que convivan con su amor. Felicidades. Pero no quiero dejar de la mano a los que no tienen pareja. ¿Por qué? Porque aunque no tengan pareja, hay que celebrar el amor. Y el amor está el amor a tu mamá, el amor a tu papá, el amor a tu mascota, el amor a la vida, el amor a todo lo que tú tengas cercano, algún ser vivo, alguna cosa material. También hay amor para las cosas materiales. El amor a la vida. El amor a la misma vida. O sea, pero hoy le voy a dedicar el programa. ¿A quién? Única y exclusivamente a los que no tienen pareja. Ay, qué bueno, yo no tengo pareja. Bueno, vamos a ver por qué no tienes pareja. Y no me digas con que tú tienes mala suerte en el amor o tú tienes buena suerte en el amor. No, yo no. ¿Qué tienes? O entonces me vas a dedicar el programa a mí. ¿Por qué a ti? Porque yo no tengo pareja. La pierna la tengo. A ver, Rucho, estamos hablando de parejas sentimentales, niños. Parejas sentimentales. No, no seas payaso, sí, por favor. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Bueno. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Habla el Yogi. Yogi, adelante, Yogi, tu comentario. Pues, oye, ¿de qué estás hablando? Ah, no, no es cierto. Aquí estamos... No, 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 sí, sí, no, no, no. Aquí no va a venir a bromear el Yogi. Aquí no va a venir a bromear el Yogi. No, no, ¿cómo crees? O sea, estamos ocupando el satélite. El satélite es carísimo para que Yogi venga y me diga, Víctor, ¿de qué hablan? No le iba a decir. Aquí no está Mirna, caballero, ¿eh? Aquí no está la sexy Rodríguez que, ¿qué? No, le pide a la hamburguesa. Aquí no. Es un programa serio. O es posible que llame a cabine, que me diga, de, de, Víctor, ¿de qué hablan? ¿Del tocino o del chorizo o de la hamburguesa? No, no, no. Estamos hablando de otra cosa, Yogi. Que, por cierto, ya probaste las hamburguesas del Yogi. Sí, sí, ya. Dicen que están muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Hace tiempo. Dicen, dicen. A mí no me creas, pero dicen. En una ocasión que fuimos a un evento. No te oigo nada. En una ocasión que fuimos a un evento por allá, por su colonia, me descolgué porque soy catador de hamburguesas. Eres catador de hamburguesas, sí. Sí, sí, me comí una del Yogi, muy sabroso. Sí. ¿Sabroso? ¿Sabroso? ¿Eres cazador? Catador. Ah. Pues felicidades, Yogi, felices. Pero pon atención al programa, por favor. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Hola, ¿quién habla? Hola, Víctor. Yo no puedo decir mi nombre, pero soy una persona solitaria, pero quiero un consejo. Te mandé un mensaje, pero no lo he leído. Ok, permíteme, Tatito. Nada más voy a necesitar que te pegues más al teléfono para que te podamos escuchar bien. Te pegas bien al teléfono. Señores, señores, tenemos una llamada de una persona incógnita. Una persona que no va a dar su nombre, una persona que nos va a platicar acerca de su caso. Vamos a escuchar, vamos a poner atención a esta historia de una chica que no, no sabemos quién es. No sabemos de dónde viene. O sea, es un amigo muy especial. Él me hace regalos, me da detalles, me los envía. No, bueno, no está muy lejos, él está aquí en Jalapa. Y yo estoy aquí en Veracruz. Pero yo no sé qué regalarle o qué mandarles de regalo, porque aparte de que él escucha el programa, no quiero decir mi nombre. Por eso es que te digo que no quiero decir cómo me llamo. Muy bien. Ahora, necesitamos, necesitamos. Mira, lo primero que quiero es que tú y yo hablemos. Si escuchas alguna voz, es una mosca que se está metiendo. Sí, tú y yo nada más, si quieres algo certero y algo bien, sí. A ver, no, no, es que se metió, se metió una abeja al panal, una abeja al panal se metió. A ver, amiga incógnita, a ver, el galán, el galán está en Jalapa. Ese hombre es mío. Cállate la boca, hombre. Con el apagón. Oye al otro, ¿qué tiene que ver el apagón, señor? A ver, amiga, el galán está en Jalapa, ¿no? Así es. Él te manda regalos, detalles, ¿sí? Y están a distancia porque él está en Jalapa y tú estás en Veracruz, ¿no? Ahora, mi pregunta es, en base a regalarle algo, es su comportamiento, su personalidad. Él, quiero que me digas, ¿cómo es su personalidad? Es una persona ya adulta, o sea, tiene 55 años. 55 años. Es una persona así como que muy hecha, bueno, no tan a la antigua, pero sí tiene como unas ideas muy así, ¿no? De que, pues, ¿cómo te explico? No le puedo decir, bueno, la otra vez sin querer le dije, no manches, te pasaste por eso. Y me dice, no me vuelvas a decir así. Se ofendió. Él decirle, no manches. Para él fue una ofensa muy grande. Es una ofensa, pero estamos acostumbrados a hablar un poquito más apropiado. O sea, como decirle... Fue aplastado. No te pases. Ay, no succiones, por ejemplo, ¿no? Ay, no succiones. Es una cosa muy, o sea, bien hablada. O sea, decirle, ay, no succiones. Se enojó contigo, claro. Él tiene otro tipo de léxico. Él habla correctamente. Entonces, no, éxito es una cosa, léxico es otra, de cómo habla. Si tú, que eres parte de su vida y llegas a tener algún tipo de relación, y oigas y te dicen, no manches, ese vato. No, hombre. Tú una vez y dices, ¿sabes qué? No estoy acostumbrado a eso. No es mi forma de hablar. Siento como que no hay conexión, ¿no? Así es. Entonces tú dices, no manches, te pasaste de lanza, laca. No, pues no, no, no. Bueno, así es mi forma de hablar, laca, no me digas esto porque no está bien. Sí, no está bien. O sea, no está bien en el sentido de que, eh, pues siempre uno trata de hablar, trata uno de hablar, ¿no? Con palabras apropias, trata de él, ¿no? Pero bueno, cincuenta y cinco años, él es soltero casado. Soltero. Eso dijo. Soltero. Bueno, Rocho, qué teme esto. ¿Tiene hijos, no tiene hijos? Porque puede ser soltero, pero tener hijos. No, no tiene hijos. Oye, pues está muy bien, amiga, ¿eh? Pues vamos bien, soltero, cincuenta y cinco años, ¿no? ¿Trabaja actualmente? ¿Está jubilado? ¿Anda sin chamba? No, él trabaja, no tiene ninguna pensión ni nada. Oye, muy bien trabaja. Ojalá y Dios quiera que no sea taxista nada más, ¿no? Son muy enamoradores, son muy mujeriegos, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica, amiga? Amiga, ¡ay! Le di al clavo, mira. Taxista le salió. Ay, no, amiga. No, 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 no. Y es más fácil, si tú tienes una pareja que es taxista, regálale la cuenta y va a quedar muy contento, de verdad. Regálale la cuenta, agárrate una cajita de regalos, le pones trescientos pesos y si quieres quedar bien, ciérrate la cajita con los trescientos, pero dices, mi amor, aquí está, este es el día del amor. Y le danza, ¿no? ¿Y qué crees, mi amor? Te traigo otro regalo más, porque tú vales mucho y mereces respeto. Cuéntaselo a quien más de tu confianza le tengas. Y en otra cajita le pones doscientos más. ¿Doscientos más? ¿Para qué? Para la gasolina, niño, porque tú crees que el taxi se mueve con aire. No, mi amiga, si usted va a invertir quinientos pesos, trescientos de la cuenta y doscientos de gasolina, ese hombre se va a enamorar de usted, no sabe cuánto. Póngase a usar. Necesito un consejo. Márqueme, yo se lo doy en ese momento. Vamos al corte y regresamos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Dice Víctor, buenos días, mándale saludos, soy el chavo de los platanitos rellenos, el que te saluda en las calles. Muy bien, saludos para mi amigo, el de los platanitos rellenos, saludos muy bien, qué ricos platanitos rellenos, ¿eh? Queremos platanitos rellenos. Queremos comprarte platanitos rellenos, mis amigos, ricos. Cuando usted ve a alguien que venda platanitos rellenos en la calle, cómprele. No sé cuánto cuestan, pero están muy sabrosos. Porque yo soy así, dame treinta, le dije la vez pasada y le di mil doscientos, ya no me regresó a cambio. Yo no sé en cuánto salen los platanitos rellenos. A ver si nos puede decir cuánto salen los platanitos rellenos, por favor. Perfecto. Porque Rucho también quiere comprar. Sí, queremos comprar. Bueno. Tenemos hambre, hambre. Once de la mañana con veintiún minutos, tenemos llamadas. Oye, le quiero mandar un saludo y un abrazo a la señora Nati, esposa del pollito. ¿Qué pasó? Es cumpleaños de ellas. Ah, pero ¿estás seguro que es su cumpleaños? Porque a mí me pusieron mi cumpleaños el sábado pasado, que nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. De hecho me habló una persona y me dijo, saluda a doña Nati. Te habló una persona y ¿qué te dijo? Saluda a doña Nati, que está ahora cumpliendo años. Ay, pero quién sabe si sea verdad, porque yo pensé que Pollito o la señora Nati te habían comentado. Pollito me habló. Ah, el pollito. Sí. Entonces es verdad. Sí, es verdad. Entonces sí, sí es verdad. Le mandamos un abrazo y un saludo a doña Nati, que tiene una particularidad muy buena. Doña Nati. Sí. La esposa del pollito salcero. ¿Qué particularidad tiene? Ay, no lo puedo decir, porque todos van a querer. Muy bien. Adobo, adobo en la calle en que nos vimos. No, no, adobo en salsa verde. Adobo, no, 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 no. No existe, a ver, Rucho, a ver, a ver, quiero que aterrices. No existe el adobo de salsa verde, no existe. Sí. No, señor, no, señor. Bueno, eso. El adobo será rojo toda la vida. Bueno. No existe el adobo de salsa verde. Bueno, a lo mejor es rojo, pero está muy sabroso. Ah, bueno. No mientas, no mientas, porque hay gente que ya, ya, ya tiene internet, ya investiga. Ahí le mandamos el saludo a doña Nati. Señora Nati, hoy tenemos que ver dónde vamos a comer, ¿eh? Sí, hoy tenemos que comer. Saliendo de aquí a las dos, tenemos que ver dónde vamos a comer, pero una comida corrida. Ahora sí, comida corrida. ¿Corrida por qué? Para correr, para correr, porque no tenemos mucho tiempo. Resulta, mis amigos, que hoy regresamos a la televisión, hoy regresamos a la tele, a las cuatro de la tarde. Entonces tenemos que salir de aquí a desayunar. Doña Félix creo que no va a ser de comer, creo. Dice que sí, pero nos dijo que iba a avisar. Pero sí, va a ser habichuelas con huevo. Ay, no. Va a ser habichuelas con huevo, no sé qué cosa va a ser. Abas capeadas, o no sé qué cosa va a ser. No. Entonces, tenemos que buscar un lugar donde comer. También ahí por Doña Nati, pero hasta la pasada también. ¿Qué va a ser el pollito salsero de comer? Porque la señora Nati hace comida también, ¿no? Sí, es rica. A ver, pollito salsero, ¿qué van a hacer de comer? No, no está el pollito aquí. Pipián, adobo. El pollito no está aquí. ¿Y eso qué pasó? Anda por allá, por su tierra. Ah, bueno. Nada más está Doña Nati. Doña Nati, ¿qué va a ser de comer? Adobo, pipián, chilaguau. Díganos, ándeme, saque a mi teléfono para saber. Chilposo, ¿qué va a ser? Algo sabroso, ¿no es eso? Ay, Doña Nati. Este, frijol capeado. Ah. Frijol relleno de atún. ¿Qué es eso? Hagan comidas sabrosas. Caldito de res. Hay que nos avise, Doña Nati. Piposo. A lo mejor va a ser como cumplió, está cumpliendo. Ha de ser sabroso o algo. Bueno, voy a ir al corte comercial porque ya me quitó el tiempo, Rucho. Se me fue todo mi tiempo en hablar de comida. Regresando, si usted no tiene pareja. ¿Qué? Si usted no tiene con quién celebrar. ¿Le vamos a buscar o qué? No le vamos a buscar, Rucho. Pero queremos decirle el por qué no tiene pareja. Ah. Porque no se hagan los mártires. No, no, no. No se hagan los mártires. No se hagan... Ay, de qué... No, chiquitos. Usted es el único o usted es la única responsable de no tener pareja un 14 de febrero. Áñese. Ay, váñese. Si usted escucha un ruido después de mi voz, es una mosca que se pega, se mete, ¿eh? Ya está en televisión, va a salir el día de hoy. Un minuto, dos y medio minutos. Señora, es una mosca descarada, sinvergüenza. No, que no conoce la pena, no conoce la pena la mosca. La mosca, la mosca, chimuela. ¿Cómo era la canción? La mosca, la mosca, chimuela. No quiere comer chicharrón. Prefiere comer, como decía, y darte un buen apretón. Tinte. La mosca, la mosca, chimuela. Vamos a ir al corte conmaché. Regresamos con más, mis queridos amigos. Cuando son las 11 de la mañana con 25 minutos. Y estamos platicando el por qué usted dice... Dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mentira. Saludo para las animadoras traviesas que nos fueron a acompañar al show el sábado. También estaban ahí. Las animadoras. Ay, sí, yo las... Bueno, ahí me di cuenta porque me enviaron una copa de coñac. Ay, de coñac. Es una cheve, pero de todas maneras que darle glamour al asunto, ¿no? Bueno, me envía una copa de coñac, este, animadoras traviesas. Y ahí me di cuenta que ahí estaban. Y bueno, les agradecí que hayan asistido al show de comedia. Hoy me comenta la contadora del amor que estuvo presente en el show del sábado. Tampoco la vimos. Y no la vimos. Bueno, a los de animadoras traviesas, sí. Yo sí los vi. Bueno. Pero a la contadora del amor, yo no... Dice que iba con su pareja. Sí, pero no la vi. Yo no, yo no, yo no, no la vi. Pero cómo era su pareja, porque yo luego... Con algunos muchachos estuve cantando, pero la hubiera visto. Dice que suba enfrente de nosotros, en frente, donde estaba el Sonrisas. Ajá. Junto al Sonrisas. Ah, su mecha, pues a veces se dio pegado al vidrio. No, pues pegado al vidrio, Rucho, al fondo, estaban enfrente de nosotros, la contadora. Sí, porque en la primera mesa estaban unas maestras. Contadora, disculpe usted, perdone, no, 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 ahora sí que no, 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 no. Bueno, para que vea que pues no, nosotros no vemos al público. No, 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 yo vi al público, pero no la identifiqué, a lo mejor iba bañada, maquillada, a lo mejor iba bien peinada, no lo sé, es que sí, sí le han visto su corte de cabello. Entonces, a lo mejor sí se hizo un peinado, no, ahora sí se arregló y entonces uno dice... No, pero para salir de noche, ella se arregla para ir a trabajar, ella se arregla para la oficina, que es muy diferente arreglarse y peinarse para salir en la noche con su pareja, es muy diferente el arreglo. Ah, ya, ya, ya. Bueno, entonces una, le ofrezco una disculpa, Contadora del Amor, qué lástima que no, no la saludamos y le agradecíamos el, el, el detalle de haber asistido porque ella no sale, ella no sale. Se salvó, se salvó, se salvó, se salvó si no lo hubiéramos... Sí, 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 respeta. ¿Qué le vas a decir, por favor? Se salvó, Lili. Pero bueno, tenemos llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Hola, ¿quién habla? Soy el incógnito. Incógnito, adelante, otro caso, mis amigos. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más, no más. Perdón, pero es que yo me, 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 me meto en el personaje. Adelante, incógnito enamorador. Pues quisiera un consejo, papá. Claro que sí, claro que sí, mi amigo, para eso estamos, para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para los consejos, los consejos. Adelante. Para los jodidines, ¿cómo dice? ¿Para los qué? Jodidines. ¿Los qué dijo? Jodidines. Ah, ok. Los, eh, piojines, los piojines, ¿no? Ándale. Muy bien, adelante, mi amigo, adelante, dime. Mira, eh, llevo casi un año solito, y pues me considero una persona trabajadora, eh, amorosa, y yo no sé por qué no encuentro una pareja. Ajá. Déjame anotar tus datos, permíteme. A ver, la de Jalapa, va a ver. ¿Cuál gasto? Sí, ya, ya, se le cortó la llamada, vámonos a la segunda consulta. ¿Ya qué ha sido? Ya no, vámonos a la segunda consulta. Yo soy de aquí, yo soy de aquí de Veracruz. A ver, vamos a, me vas a responder a las preguntas que te voy a hacer. ¿Qué edad tienes, este paciente? Oye. Quita tus manos libres y trata de pegarte al teléfono para que podamos escucharte bien, ¿sale? ¿Cuándo va a trunfar? Pégate bien al teléfono, ¿no? ¿Cuándo va a trunfar? Adelante, ¿qué edad tienes, amigo? 24. 24 años. ¿Radicas en Veracruz? Sí, así es. ¿Naciste en Veracruz? Sí. Ok. Veracruzano. ¿Hijos? ¿Tengas hijos? No. No, soltero, muy bien, sin hijos. Ok. ¿A qué te dedicas, joven de 24 años? Soy repartidor de refrescos. Repartidor de refrescos. Ahora, ¿los refrescos son de sabor o son negros? Son, este, de cola y, pues, de sabores. Ok. Son de los dos. Perfecto. Tenemos que anotar todo esto. Es importante. Y aguito también. Y agua. Perfecto. Ok. Bueno. Eh, tu última relación, la última relación, este, ¿hace qué tiempo fue? Hace como tres años aproximadamente. No me digas, hace tres años. Estoy anotando todo, ¿eh? Última relación. Pero pues acabamos un poco mal. Sí, permíteme, vamos por partes. Esa tres, hace, hace tres años, hace tres años tuviste una relación. ¿Qué tiempo duró esa relación? Ah, aproximadamente, no recuerdo muy bien, ocho meses. Ocho meses. Ocho meses de relación activa. Muy bien. Terminaron mal, ¿me cuentas? Y pasiva también. Mándeme. Y pasiva también. No, no te entiendo. ¿Y pasiva también? Activa y pasiva, dice. Ah, sí, ok, bueno. Que terminaron mal, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues, la encontré con el chacalín otro. Ah. Te puso los cuernos, ok. Entonces. No, no, es que se escucha feo, se escucha feo. Silberio PN. A ver, a ver, a ver. Mira esta mosca, abre la puerta, a ver si sale la mosca. A ver, bueno. Ok, la agarraste con las manos en la masa. En la masa. No. En otra cosa. Cállate la boca, hombre. Escucha. Ahí lo tenemos, muy bien, vamos a ver. ¿Puedes hablar? Ocho meses de... Niño, niño, por favor, tú también. Ocho meses de relación. Por favor. Bueno, y en esos tres años, ¿por qué no has tenido pareja? Bueno, pues, no sé, no encuentro a una que me acepte o no sé. Yo te acepto si quieres. Cállate, por favor, hombre. ¿Con quién vives, joven? Este, con mi papá. ¿Con tu papá? Sí, pues tiene 24 años, está muy joven. Vives con tu papá. Está conchudo. Ok. Yo trabajo, a mí no soy como un arrimado, yo trabajo, me mantengo por mí mismo, nada más que vivo con mi papá. Ok. Por eso, porque es arrimado. Señoras y señores, son 24 años. Yo, yo acepto de 20, 30, 40, hasta 50, 60 ya también. No, no, eso te la va a bajar tu papá. No, 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 joven, cada cosa en su lugar. Pues hijo, pues él tiene 24, ¿cómo va a tener una mujer de 80? O sea, no. No, 60 ya, pues, que tenga pensión, ¿no? Y ya, pues, la acepto. Muy bien, bueno. De tu trabajo a la casa, ¿sales, convives? ¿Tienes, tienes, tienes? No, es que no tengo amigos. ¿No tienes amigos? No, no. ¿Pero no sales a? ¿Vas a? Este, a la tienda que luego me manda mi papá, que vaya por la coca. A la tienda. Gracias, gracias. Sácalo por mí. Gracias. ¿Quién paga el gol? Por eso nadie te quiere. Pero no es mi complejo. Ah, bueno, ok, muy bien, perfecto. Bueno, pues, te voy a decir por qué, amigo. Tienes 24 años, trabajas de repartidor de refrescos. Terminaste con esta chica. Tú trabajas más de 10 horas en tu trabajo. Trabajas más de 10 horas. Sí. Fíjate cómo estoy en todo, ¿eh? Trabajas más de 10 horas. Ya llegas cansado. Lo que tú quieres es comer y relajarte. Ver la televisión cuando tú llegas, ¿no? Que me hagan masaje. Que te hagan masaje a tu papá, yo creo, porque pues no hay nadie en la casa. ¿No? Los papás hacen masajes. Es su hijo. Su hijo lo tiene que cuidar también. Pero bueno, ¿qué pasa? Como él está solo, puedo decir, le doy masaje, ¿yo puedo hacerle masaje a él? ¿Estás soltero también yo? Hijo, pero él está buscando a aeropuerto. A una chica. A aeropuerto, no autopista. A una chica. Bueno. A una chica. Muy bien. Como esté, como esté. Como esté, ¿cómo? Pues, si no se acuerda, yo lo acepto. Yo ya me cansé de estar solito. Pero digo, ¿por qué no has conseguido nada, muchachos? No sales, no convives, no tienes Facebook, no tienes Instagram, no tienes Twitter. A lo mejor no soy de su agrado. Porque no tienes dinero. A ver, descríbete, ¿por qué no has de tragar ya, como que te has inclinado mucho a eso? ¿Cómo eres? Cuéntame. Soy 1'70", aproximadamente. 1'70". 1'70". Usted es moreno. ¿Eres moreno, chaparrito moreno? Ajá, el caizo grande del 7. Ajá. Gracias, hasta luego. El 7 no es grande, el grande es 9, ¿no? A ver, desde ahí estamos mal, ¿sí? El 7 es un número estándar. Sí. El 9, 9 y medio o 10 es un número grande. Conplaciente, conplacedor, 7. Ajá. Bueno. Vivo un poco lejos también. Yo vivo cerca. Ajá, cállate. Bueno, hijo, te voy a decir por qué no consigues pareja. ¿Por qué, papi? Porque tú lo primero... A ver, esa mosca se mete. Porque tú no quieres pareja, muchacho. Tú lo que quieres es... ¿Cómo te explico al aire, vaya? ¿De vez cuando? Tú lo que quieres es tener encuentros íntimos, es lo que tú quieres, nada más. Tú lo único que buscas es tener encuentros íntimos, no una relación formal. El encuentro. El día que tú quieras tener una relación formal, la vas a encontrar. Pero ahorita tu prioridad es... Eh... ¿De qué, pa? Tener nada más encuentros íntimos, hijo. Nada más de lo que quieras. Pero tampoco... Tampoco me sale una carnita al aire. ¿Eh? Tampoco me sale una carnita al aire. No me sale nada. ¿No matan los cochinos que hay en tu lugar? Bueno, hijo, mira. Tiene una carnita al aire. Si tú quieres una carnita al aire... No, 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 no. Bueno. Ya, hijo, mejor cuelga y pete a repartir refrescos, hijo, porque no, no. Estás muy mal, hijo, estás muy mal. ¿Qué está mal? ¿Por qué son los aires? No, no, hijo, no. Él quiere una carnita al aire. Desde allí hubiera empezado. El programa número uno de la radio en Veracruz. Quiero comentarle a todos ustedes, mis amigos, está Gloria Galindo marcándome a mi celular. Ay, ¿ahora qué quiere? No sé qué quiera, pero ¿cómo le voy a contestar si estoy hablando al aire? Es tu amiga. Gloria Galindo me ha metido en un problemón, como usted no sabe. ¿Qué pasó? Yo no sé, en su cabecita llena de mermelada de cacahuate. El sábado pasado se comunica con nuestra estación hermana Fusión en Sábado de Nostalgia, que es un programa que... ¿Qué, qué, qué, qué? Que se escucha. Que se escucha, ¿no? ¿Qué pasó? Que se escucha. ¿Pero en dónde? Todos lados. Mándeme. Todos lados se escucha, pero ¿qué pasó? No, 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 no sé. No sé, porque no está Landa. No está mi amigo Ismael Landa Morten. No sé, no te puedo decir. No te puedo decir ya. No, no, no sé. Pero es una dama, es una dama. No sé. Pero recibí 87 llamadas a las 9 de la mañana en sábado, felicitándome por mi cumpleaños. Que ni a esa hora me levanto el sábado, y aparte no era ni mi cumpleaños. No era ni mi cumpleaños. Es que Gloria Galindo dijo en Sábado de Nostalgia que era tu cumpleaños, Víctor. Señor, señores, Gloria Galindo ya está mal, no le crean. Está mal de la azotea. A ver, a ver, no sé, a ver, déjenme hablar, por favor, no se metan porque ustedes no, no están así como que ustedes no tienen, no tienen impermeabilización ustedes, ¿eh? Tampoco tienen impermeabilización. No, pero te estamos defendiendo. Sí, hijo, pero déjame hablar con ellos. Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿quién habla? A ver, Yogi. Yogi, qué milagro. Qué milagro y me colgaste. Pues sí, Yogi, pero si no sabes de qué estamos hablando, es una falta de respeto, Yogi. Es como si yo llegara a tu negocio de hamburguesas y pregunto, este, ¿qué tiene? O sea, imagínate, amada. Va a decir, Yogi, ¿cómo que voy a tener? Frijoles, frijoles, charros, de seguro. No está viendo usted que dice hamburguesas, señor. Pues sí, pero es que me habla usted muy feo. ¿Cómo me voy a hablar feo? Si viene un negocio de hamburguesas, donde ve usted un carrito de hamburguesas, donde usted ve el pan de hamburguesas, y usted me pregunta que qué tengo. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué tengo? Sí, pero estoy muy triste, hermano. ¿Estás triste, Yogi? ¿Y ahora qué te hicieron? ¿Qué le pasó? Sí, se me fue mi vieja, hermano. Ay, ya me de esta situación. Pero precisamente en este mes tan difícil pasar estas situaciones. Se te fue de la casa. Dice que, porque ayer me vio con una amiga, dice que anda conmigo, por favor, hombre. Ayer tu esposa te vio con una mujer, que dice tu esposa que tú andas con ella. Es que empiezan a subir memes, que el día antes, que es el día del amante, y ya. Y se fue a casa de las hermanas, que ahí me iba a dejar solo como perro, y así sigo. Ay, Dios mío. Está muy grande. Ya hablaste con ella, ya le explicaste. Y bueno, para empezar, ¿quién es esa muchacha con la que tú saliste ayer? Una amiga, una amiga que trabajó conmigo, trabajó, fue mi empleada. Ah, Yogi. Mira, Yogi. Eso siempre pasa. Mira, Yogi, vamos a mentirle a las mujeres. No lo saques, no lo saques. Y eso algunas te van a creer. Pero nosotros, Yogi, no mientas, Yogi. Por cochino, va para afuera. No, ¿por qué lo sacan? No, hijo. Ahora resulta que es su amiga una ex empleada. Ay, sí. Te vas a decir algo, ¿eh? Las empleadas no son tus amigas. ¿No? No, no confundas. No, 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 no. Las empleadas no son tus amigas. ¿No? ¿Qué son entonces? Las ex empleadas menos son tus amigas. No me salgas ahorita con que eres un patrón. Ay, preocupado por su personal. No, señor. Mira, pa, te voy a decir una pregunta. El día de mañana que vaya a tu local y que te invita una hamburguesa no te va a invitar nada por sacalpa. Pues, hijo, pero que no me venga a mí con el cuento de que, ay, salí con una, con una amiga. Fue mi trabajadora. Fue mi trabajadora. Toma la loma. Pero a lo mejor sí es, Víctor. No, 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 no. Es que tú todo lo tomas a mal. A lo mejor puede ser un patrón que se preocupa de su empleada. Se la cuida tanto que se preocupa que cene. Ay, por favor, Rucho. ¿Dónde va a ser eso? Es un jefe que se preocupa de sus empleados, no como otros. Oye, 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 me sonó así como que me están tirando a mí. ¿Qué pasó? Me voy con un tema, mis amigos, y regreso con más. Voy a hacer un, voy a mandar un fax y regreso. Voy a mandar un fax y regreso. Así que, bueno. Llévate una hoja grande. Oye, ¿qué va a ser de comer, doña Félix? ¿Qué va a ser de comer? Necesitamos comprar comida el día de hoy, comprar comida. Oye, ¿vas a ir a la televisión con nosotros el día de hoy? A las cuatro salimos en televisión, a las cuatro. Vamos, hijo. Vienes bien vestido, vienes con una sudadera muy bonita, militar. Vienes con un cubrebocas color rosa y con un gorro amarillo. Vienes muy combinable. Vamos a la tele, hijo. Vamos a la tele. Que hay que transmitir. Porque el programa rucho no va a ir. Queremos mandar un saludo para todos los que están buscando el regalo, están buscando qué dar, están buscando el detalle. Bueno, sugerencias para regalos el día de hoy, detalles para el amor. Porque un regalo es para la esposa, otro regalo es para la hermana, otro regalo es para la mamá, otro tipo de regalo es para alguna amiga. Para la migui. Para la migui, o sea, varían los detalles. Las características del regalo varía en qué tipo de persona es la que va a recibir ese regalo, ¿no? Por ejemplo, a la mamá, ¿qué le puede uno regalar día del amor, día de la amistad? A la mamá, ¿qué se le regala a la mamá? Un arreglo floral, Rucho. Un arreglo floral. La mamá es un arreglo floral. La mamá valora mucho las flores, el aroma de la flor de... Pero no puedes invadir terrenos, Rucho. Roja la flor, mándame. No puedes invadir terrenos. Invadir terrenos de qué, perdón. ¿Cómo le vas a regalar a la mamá si hoy no es día de las madres? No, pero es día del amor. Es día del amor y vas a ver a tu mamá, a la suegra. A la suegra o a tu mamá, mi consejo es regalarle un arreglo floral a tu mamá o a tu suegra. Ay, ¿a poco Jimmy le va a regalar a su suegra? ¿A Jimmy? Jimmy ya llevó mariachi de Jimmy. No me digas. Pues, por favor, si no, la señora lo corre de su casa. Lo corre de su casa, Jimmy, la suegra. Entonces, a la mamá y a la suegra, arreglo floral. ¿Sí? Si no hay para un arreglo, no se preocupe. Son doce rosas que hablarán de mí. Son doce rosas que te gritan, vuelve. Y cada una significa un mes, perdóname. Y a la esposa. Mándame. A la esposa. A la esposa. A la esposa. Ahí te va. Para la esposa le puedes regalar un perfume. Era un perfume original. No le vayas a regalar perfume de los clones. No, si le vas a regalar perfume se va a enojar. No te digo nada, Rucho. Yo no te digo nada. Si le regalas un perfume. Ajá. Se va a enojar porque va a decir. Ay, seguramente piensas que no me baño. No, no, no. Ya, ya, ya. Habla con ella, gorda. Yo quiero bañarme. Aparte, las mujeres son amantes de los perfumes, ¿no? Regalan unas zapatillas. Unos zapatos. Unos zapatos bonitos. Ya sabes tú qué número calza tu mujer. Cuatro. Cuatro amplio. Cuatro amplio. Sí, sí, sí. Piede tamal, piede tamal. En algunos casos, ¿verdad? En algunos casos. Regalaron uno. Para la esposa es perfume, zapatillas. Ah, yo no sé. Una bolsa. Una bolsa. La esposa es perfume, zapatillas, bolsas. ¿Bolsa con dinero o sin dinero? No, no, no. Bolsa con periódico porque siempre te vete la bolsa y adentro va el periódico. O papel, ¿no? A la esposa, a la esposa, ¿no? ¿A la novia? A la novia. Ahí viene el problema. Porque a la novia le tienes que regalar, pues le tienes que regalar. Para impresionar. O sea, es que a la novia es una tarjeta que es indispensable. ¿Qué es? Una tarjeta donde le digas, mi amor, soy feliz contigo, llevamos dos años y parece que son dos minutos, felicidades y ya la sarta de mentiras que normalmente plasman esas cartas, ¿no? Llevamos dos años y parece que son dos minutos, pero sin oxígeno. No, no, pero cuando la relación está bien, no, no pasa eso, ¿no? Unos chocolates, a la novia se le regalan unos chocolates. Unos chocolates. O el clásico corazón que se divide en dos, donde dice él y ella, tú o yo, ¿no? El clásico corazón que en un lado está el nombre del caballero y en el otro lado está el nombre de la dama. Entonces, el nombre de la dama se lo queda al caballero y la dama se queda con la mitad de corazón con el nombre del caballero. Entonces, ya van colgando el nombre de, así como, como... Ay, eso ya pasó de moda, eso era antes, ridiculeces, ¿qué haces? El mundo de ahora ya, de aditora, ahora ya es dinero, dinero. ¿Qué se le regala al amante? ¿Qué se le regala? Un billete en blanco, un cheque en blanco. Exactamente, dinerito, regálele mil varitos al amante, queda muy contenta. Queda muy feliz, queda muy bien, ¿eh? Al amante no le lleve usted un arreglo floral porque se lo va a botar por la ventana. No, no. Al amante no le lleve usted un perfume porque lo va a terminar vendiendo, ¿sí? Al amante llévele usted mil varitos y dígale, mi amor, aquí está mi regalo y con esto mi corazón. No, preste lo que quieras, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ahí está mil varitos. El amante dice, oh, mi amor, yo también te amo mucho. Y así se junta tres, cuatro mil pesos. Vamos a ser honestos, amigo, vamos a ser honestos. O sea, amantes, tampoco se molesten, tampoco se sientan ofendidas. Estamos hablando aquí de realidades, ¿a poco no quiere usted mil varitos? No, no me venga usted con que no, ¿no? Vamos a hablar lo que es, ¿no? Ahora, si usted no se enoje, si usted no es amante, no se enoje. Si usted, porque hay mujeres que dicen, ay, cómo habla, no se enoje. Si usted, usted es esposa, usted no tiene por qué involucrarse en este comentario. No, pues se molesta porque no le van a tocar los mil pesitos, a ella le va a tocar nada más ahí un realín. Sí, ¿verdad? También puede ser que la esposa diga, oye, yo también quiero esos mil. Sí, mejor. Sí. No me traigas pastelito, tráeme un milanesa, una milanesa. Una milanesa, ¿no? ¿Con pocas? Dos de quiniela, dos de quiniela. Bueno, pero yo cito, mis amigos, que no se quiebre usted mucho la cabeza porque yo creo que el mejor regalo, el mejor regalo que usted le puede dar a su pareja, el mejor regalo que usted puede recibir su ser amado, el mejor regalo es, es... Un abrazo. ¿Eh? Un abrazo. Ay, no sean ridículos ustedes. Toma un abrazo, señor, toma un abrazo. Un beso, un beso. El mejor regalo puede ser, puede ser... Un beso en la chompira. Ay, por favor, hombre, no. Un beso en la chompira. Señoras y señores, el mejor regalo es decirle, decirle, no escribirle. No, ya me hiciste pensar. Yo no había pensado, ¿sabes cuánto tiempo tiene que no le doy un beso a una chica? ¿Y a un chico? Bueno, ese fue anoche. Ah, no, ya me voy. Oye, de veras, qué mala onda, ¿eh? ¿Qué me está pasando, Dios? ¿Qué tiempo tienes de no besar, Rocho? Tú, no, ya tienes mucho rato. A ver. Pues yo también me acuerdo que te pusieron la placa de dientes y dijiste, no, pero ahora sí estoy terrible, ahorita sí voy a atacar y... Eso ya tengo como ocho años, ¿no? A ver, pregúntame a mí, pa. Tengo muchos años de no dar un beso, ¿eh? Sí. Ándale. ¿Cuántos años tienes tú, Macumba, de no besar? Yo sí he besado. Sí, hijo, ya sé que has besado. Te pregunté cuánto tiempo tienes de no dar un beso. Ah, ahorita no. Vuelvo y repito. ¡Dame la mano, amigo! Hijo, ¿para qué me haces preguntarte algo que no sabes la respuesta, hijo? Me atrasa ese programa. Te voy a decir algo. Ajá. Anoche se metió un chavo a mi casa. Te besó. ¿Te quería saltar? No, pero te besó. Déjame trabajar. A ver, tú y yo aquí. ¿Te querías saltar, hijo? No, no. No, ¿entonces a qué se metió ese hombre? Dormió conmigo en la cama. ¿En serio, hijo? Ya, 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 ya. Ábreme los ojos. Uy, ciérralo solo, va a subir. A ver, yo siento, mis amigos, que el mejor regalo para tu pareja es decirle, no escribirle, decirle cuánto la quieres, cuánto la amas, cuánto necesitas de su presencia, de sus caricias, de su amor, de sus atenciones, de su apoyo para la renta, para el agua, para la luz. ¿No? Que la necesitas chambeando, que llegue temprano para el bono de proactividad, ¿no? El bono de asistencia, que le eche ganas, que mientras tú le vivas y ella trabaje, vaya, que no se preocupe de nada. ¿Por qué, pa? ¿Por qué? Pero bueno, ¿qué me choca cuando Macomo dice, pero por qué, pero por qué? Todo el día está, pero por qué, pero por qué todo el día está. ¿Por qué estás preguntando, Rucho? ¿Por qué estás diciendo esas cosas, pa? ¿Yo qué dije? Yo creo, mis amigos, que hoy, hoy, el mejor regalo es unos roles vas pa' afuera. El mejor regalo es una torta de elote, cremosa, no seca. ¿Jugosa? Jugosa, cremosa. Porque entonces el amor entra por el estómago. Ahora, si usted no tiene dinero, si usted no tiene dinero, pues dé el puro chipotle. Dulce vas pa' afuera, el chipotle dulce vas pa' afuera, porque ese está en 50 pesitos. 50 pesitos, 50 pesitos, que diga, ¿sabes qué? No tengo dinero, puro chipotle, ese es lo que voy a regalar. Entonces, el chipotle vas pa' afuera, está en 50 pesitos. ¿Verdad? Y usted dice, ¿sabes qué, mi amor? La verdad me agarró, me agarró ese lana, pero vaya, aunque sea un chipotle, vieja. Pero muy sabroso para el sándwich, el caldito para los frijoles, para el pambazo, para el huevito con jamón, uy, no sabe usted. Entonces, si no hay mucho dinero, pues señores, más vale un chipotle que nada, ¿no? La verdad. Entonces, el mejor regalo es el kit del amor. El kit del amor. Ah, ya, 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 ¿cuál es el kit del amor? El kit del amor consta de un bote de chipotle vas pa' afuera. Ándale. Una charola de roles y una torta de elote. Es el kit del amor. El que regala el kit del amor lo tiene todo. Lo tiene todo, mis amigos. Y ahí es donde el trío entra. Cuando yo estoy hablando del kit del amor, apóyenme, entre cantando una melodía que diga... Esa melodía de amor puede ser una canción de amor que diga... Amor en silencio. No hace falta que me mientas. No hace falta que me... ¿Cómo dice la canción, Rucho? Échame la mano. No hace falta que me olvides. Si me quieres todavía. Exactamente. Cuando lloras o te ríes. Ya, ha visto, mucha ridicule. Ya, mucha ridicule. Oye, porque es el día del amor. Oye, el día del amor, niño. A ver, todo el mundo es el amor. Es mentira. Tampoco nos digas ridicule. Es pura mentira. Mira, todo es nada más comercial para que la gente esté en el mundo de que... Ay, te regalo. Ni se quieren. Todos son bien convencieros. ¿Cómo usted volará? A ver, aquí está el Grinch del amor. El Grinch del amor. Todo el mundo es como... Señoras y señores, créanme que para mí es muy triste escuchar a Rucho decir esas palabras. Cuando él, gracias al amor, tiene colchón nuevo. Gracias al amor, tiene apoyo económico cada mes. ¿Ah, tiene apoyo? Sí, hijo. Me quiere el López Obrador. Sí, no, 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 no. Dice por acá, Víctor, ¿le puedes ir a dejar a mi pareja productos a nombre mío? Claro que sí, claro que sí, podemos llevarlo. Nada más que sea tu pareja, porque al rato va a ser una señora a casa y nos va a ir balaseando ahí. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado con eso el día de hoy, Rucho, ¿eh? Sí. Mucho cuidado. Nos pueden mandar a una trampa amorosa. Así es. Dice por acá, tenemos este audio, que nos lo envían. Vamos a checar este audio, mis amigos, mensaje de WhatsApp. Hermanito, yo creo que ahí tiene el problema, el muchacho está repartido de refrescos, porque dice que reparte los refrescos de cola, pues ahí está el problema, porque tiene que repartir los refrescos, pero de frente. Gracias. Gracias. Ay, Polo Julián. Víctor, ¿y en qué quedó el viaje de Rucho a México? No, no fue, no fuiste a México, ¿verdad? No, 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 claro que no. A la amada, no fue. No, no. No fue, no fue. Porque López-Gatell me prohibió. Víctor, ¿no le pierdes a los chiles? No se me hace caro. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Cómo se le hace? Pues no sé, 50 pesitos se le hace caro a él. No. Aparte es dulce. Es dulce y el dulce es caro. Dice, porque solo, porque solo hablan de regalarle a la novia, a la esposa o a la amante, y nadie dice de que la pareja le regale al novio, al esposo o a la amante. Sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo que la mujer, la chica le regala. Mira, las mujeres son más detallistas, por eso que no hablamos mucho, porque la mujer ahorita ya tiene el regalo desde hace 10 días atrás. Sí. Desde hace 10 días, ya tiene la tarjeta, ya tiene el globo de sodio, el que se eleva. No, no, de helio, helio. De helio, perdón. De helio. Ya tiene los chocolates, las mujeres ya tienen el regalo desde hace 10 días. La que se atrasó la tiene hace una semana. Pero los hombres ahorita están corriendo, buscando qué comprar. Por favor, la mujer es más ordenada en ese tipo de cosas. Dice, buenos días, señor Víctor, saludos para los marranos del transporte alemán estrella. Saludo para alemán estrella, saludos para todos los del transporte alemán estrella. Dice por acá, Víctor, saca rucho de cabina, Víctor, no lo metas a la tele, entiende. Un amigo. Un amigo que te aprecia. Un amiguito. Se le estoy, le estoy marcando, pero no entra la llamada. Pero quién es ella, no sé, vamos a concesar llamadas para, vamos a despejar esta línea. A ver, despejamos. Y despejamos la otra, ya están las dos líneas despejadas. 2, 29, 20, 10, 105 y 2, 29, 20, 10, 10, 10. Víctor, Víctor, soy el psicópata de las brisas. Feliz día del amor y de la amistad a mi amigo, el Davis y el Pelitos. Saludos. Saludos, mi amigo, pero también mándale saludos a una dama, porque si te ves mal, te ves mal. Puros hombres, manda saludos, ¿no? Escuches. Buenos días, chiqui baby. Buenos días, Moclay. Yo creo que anda usted mal, mi amigo, anda usted mal, se equivocó, ya se fueron, pero no. Ahí tenemos las llamadas telefónicas, dice por acá. Vamos a ver quién habla. Muy bien. Vamos a contestar a ese llamado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Sí, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Habla el Yogi. Yogi, ¿qué? ¿Otra vez, Yogi? Oye, es que no me dejaste terminar. Por eso, Yogi, pero es que me estás... O sea, tú mismo provocas que te saque uno. Es que, bueno, ya se fue la señora, se fue allá a casa de su hermana y me dejó aquí el regalo. ¿Qué hago? Se lo doy a mi ex empleada. Mira, Yogi. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que ver con la ex empleada? Es su amistad. Está moncito, pero bueno, es mi ex empleada nada más y es mi amiga. ¿Por qué ella no trabaja contigo? Porque le ofrecieron otro trabajo con mejor sueldo y se fue. ¿O consiguió alguien que le pague el departamento y que le apoye económicamente? Bueno, yo creo que también a ti. Bueno, gracias, Yogi. Sigue pagando tú las cosas. Gracias, Dios, que te cures. De engañar a uno. Por favor. Muy fácil, tiene a la empleada ahí y empieza a coquetearle y le dice, ¿sabes qué? Ay, patrón, es que ya me voy a ir de trabajar con usted, pero ¿por qué te vas? Y aquel otro no quiere que se vaya, pero ¿por qué te vas? Oye, es que tengo un problema, ya me van a sacar de mi casa, no, no te preocupes. Eso no pasa, Víctor. No te preocupes, yo te voy a echar la mano, búscate un departamentito que no pase de 1200, ¿no? Yo te echo la mano, es más, ya no vengas aquí porque ya mi vieja sospecha. Ya no vengas, antes de que te corra ella, ya renuncia. ¿A poco oíste lo que es así? Y yo te voy a echar la mano, te voy a echar la mano y ya luego ponemos una sucursal, te voy a, te voy a, te voy a poner un negocio a ti ya para que seas tú la, 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 la jefa de las hamburguesas, ¿no? Pero no le vamos a poner yogui porque mi vieja ya sabes que va y detecta todo y me arrastrea. No le pongas yogui, le pones yigo. Al revés, yogui, yigo. Y entonces ahí te vas a echar tú solita y te voy a dejar todo, te voy a comprar salchicha, te voy a comprar el pan, te voy a comprar mayonesa, la ketchup, te voy a comprar el jitomate, la cebolla. O sea, yo te arranco el negocio, yo te lo voy a arrancar y ya tú tienes que administrarte para seguir invirtiendo en el negocio, ¿no? Ya nada más te pido que cuando yo te vaya a visitar, échame la mano, me recibes, ¿no? Échame la mano, buena onda, ¿no? Mira, yogui. Ay, qué hombre tan emprendedor. Esas historias. ¡Uf! ¡Hay muchas! Ay, yogui, ay, yogui. ¿A dónde vienes a mentir? De Radio Veracruz. Fíjate que hay mucho mañoso, mucho hombre mañoso, de que vamos a hablar ahorita, mucho hombre mañoso que se enamora o que enamora a la empleada y empieza a tener una relación con ella. Al colgarle a yogui, se nos vino a la mente, Payaso Urrucho y un servidor, el que no hemos tocado el tema de ahora vivo con mi empleada. Ahora vivo, o podría ser, me casé con mi empleada, ¿no? Porque hay muchos, y no hemos tocado ese tema, Payaso Urrucho. No, no, lo vamos a tocar mañana. Mañana lo vamos a tocar, yogui, para que nos cuentes tu historia, niño. ¡No, manito! ¿No? 12 con 29, ahora vivo con mi empleada. Ahora vivo con mi empleada, así es la situación. Pero bueno, mis amigos, el romance, ¿no? De muchos cuentos de hadas, ¿no? De muchos cuentos de hadas. Y hay muchos casos así, ¿eh? Sí. Que no salen a la luz, pero mañana los vamos a sacar. Mañana los vamos a sacar. Mañana, mañana, mañana se saca. Somos unas víboras. Bueno, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Viborín 240. Viborín 240, adelante, cuéntame. Ah, este, quería mandarle saludos al chavo que habló de los refrescos. En los refrescos de cola, sí, dígame. Sí, este, quería comentar que tu caso fue casi parecido al mío, de hecho. Pienso que él soy yo, pero de otra, de otro lugar. ¿Cómo, cómo, que qué? Yo pienso que él soy yo, pero de otra localidad. Ok, que es muy similar el caso que está pasando el chavo que distribuye refrescos a tu caso, es lo que me das a entender. Claro, claro, porque... A ver, vamos a tomar datos, a ver, vamos, vamos por parte, a ver, déjame, déjame, o sea, vamos a una consulta. En una consulta tengo que tomar tus datos, tengo que preguntarte cómo... Se parece el caso, Víctor. Se parece el caso, pero no todos son iguales. Recuerda que tú no puedes tomar el medicamento que está tomando el chavo de 24 años que reparte refrescos y él que no se, no puede tomar lo mismo. La medicina no es para todas las enfermedades. Sí, no, 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 cada cuerpo tiene que ser y sin más y lo reparte de espaldas, ¿no? Muy bien, a ver, ¿cuál es su edad, amigo? Mi edad también 24 años. Ah, caray, no sé, bueno, vamos a checar, 24 años. Bueno, ya ves que había comentado que su exnovia pues lo engañó, ¿no? Ajá. Y pues, quiero decirte que el caso también mío fue igual, hace cuatro años. Fíjate, desde hace, fíjate que parecido, él tiene tres años que terminó esa relación, hace tres años, y lo, y le engañó su pareja. Y, y aquí el amigo que está llamando en ese momento tiene cuatro años que terminó esa relación, cuatro años, ¿verdad? Así es. Cuatro años, y por el mismo motivo. Ah. Ahora, ¿tú te diste cuenta, checaste que sí fue verdad o fue puro chisme? No, o sea, es que ya ves que en las localidades pues en, en algunas fechas pues es fiesta del pueblo, ¿no? Ajá. Y, pues, yo en ese momento pues estaba, digamos que distanciado de ella, y la vi con otro chavo, diciéndome posteriormente, cuando ya habíamos arreglado el asunto, que era su amigo. ¿Pero qué crees, Víctor? Yo te escucho. ¿Y yo? Silberio Pérez. Pero, pero no me estás dando nada en concreto, porque el otro chavo de veinticuatro años que reparte refrescos de cola, vio los cachocos las manos en la masa, o sea, él se dio cuenta. Yo vi, yo vi un, una foto donde ellos estaban besando ese mismo día. Ay. Que los vi, y que me dijo posteriormente que era solo su amigo. Que era solo su amigo. Ah, no, cuando alguien besa a alguien en la chompira, no es su amigo. Ya lo dice la canción, los amigos no se, no se besan en la boca. Los amigos no, 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 no se duermen encuerados. No. Así dice la canción. Es que los amigos no se besan todo el cuerpo. Es que los amigos no se piden prestado. Oye, amigo, ¿y pero por qué desde hace cuatro años a la fecha no has tenido otra relación? ¿Qué pasó? ¿Te bloqueó? ¿Te desmoralizó? ¿Te desanimó? ¿Qué? Espérate, Víctor. Quiero decirte que cuando ella terminó conmigo, yo empecé a andar con otra persona, pero no al momento. Esperé como un mes y medio. A ver, espérame, pausa, 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 pausa. ¿Quién le pausa? No, no, ¿qué le pausa? No, ¿qué le pasa? La pausa la pedí porque acabo de escuchar que ella, ella lo terminó a él después que ella se estuvo besuqueando con el otro. O sea, ella te, o sea, descarada. Fíjate cómo, permíteme tantito. No, 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 suéltame, 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 Rucho, suéltame. Suéltame tantito. Voy a hablar con él, estoy tranquilo. Déjame hablar con él. O sea, ¿ella te terminó después de que ella te engañó? ¿Mández? Ah. A ver, repíteme la pregunta. Que si ella te terminó después de que te puso los cuernitos. Así es. ¿Y con qué, con qué excusa te terminó si ella fue la que falló? Porque según habíamos estado enojados tres días, fíjate, tres días sin hablar y ya con eso agarró de excusa de que, ¿sabes qué? Ya, este, ya no tenemos comunicación, no tenemos nada más de que hablar, así que aquí la dejamos. Ok. ¿Y de casualidad no siguió andando con él? Eh, yo que sepa, no. Ajá. Peor aún todavía. Pero bueno, a los días tú inicias una nueva relación. Bueno, yo inicié una nueva relación por despecho, Víctor. Por despecho. Ajá. Era así como un clavo, saca otro clavo. Ándale, porque ella al momento de terminar conmigo, o sea, estoy hablando de un término literal, ¿no? Ajá. Pero, digamos que al momento de terminar conmigo, ella empezó a andar con otra persona. Ah, aparte del que se besó en la feria del pueblo. Aparte. Ay, es una fichita la nena. Ay, cállese. Ajá. Ok, ella, ella, aparte del que besó, ella empezó a andar con otro chavo después de que terminó a este muchacho que era su novio. Y tú, por despecho, dijiste, la que pase por aquí, la que pase, ¿no? Y entonces te encuentras una persona y te haces de pareja de ella por despecho. Pero no, pero no estabas contento, no eras feliz, no estabas completo. Pregúntale si la besaba también. Aquí va, aquí va este, el meollo del asunto. Fíjate, yo lo hice por despecho, pero ¿sabes qué? Con la misma persona que yo anduve después de andar con mi ex, ya llevamos cuatro años de relación. O sea, primero empezaste con que querías llenar ese vacío que había dejado tu relación. Sí, sí. Pero has durado cuatro años con ella. Qué romántico te he visto. He durado más. ¿Cómo no? ¿Ese vacío? Vaya, ese hueco romántico. Vaya, ese espacio en su corazón estaba, estaba desocupado. Entonces, él buscaba quién le llenara de... Estoy, estoy correcto, ¿no, mi amigo? Tú llenabas quién llenara... Tú buscabas quién te llenara el hueco ese que dejaron, ¿no? Ya, qué sorprendido. Déjalo a él, que está respondiendo, niño. Consigue a esta chica y ya han pasado cuatro años. Ahora, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú buscaste para que llenaran tu hueco y ahora esa relación? Pues, la única diferencia era la seriedad. ¿Era la qué? La seriedad. La seriedad, cuéntame eso, no entiendo. Porque ella, digamos que solamente quería una aventura. No, pero yo me lo tomé en serio. ¿La de cuatro años ahorita? No, la... Es que me estás enredando. A ver, a ver. Yo te hablo de cuando empezaste a andar con esta chica, la nueva, la nueva. O sea, cuando tú empezaste a andar con la chica nueva, con la nueva relación... Con el nuevo clavo. Sí. Tú te hiciste su pareja por tener a alguien, por despecho. Ahora, han pasado cuatro años. Mi pregunta es, de cuando tú iniciaste con esta chica, al día de hoy, que ya han pasado cuatro años, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué sientes ahora por ella? ¿Y qué sentías al principio? Ah, no, ahorita es otra cosa, Víctor, te digo, antes era... andaba yo por ella por despecho, ¿no? Pero ahorita yo ya la quiero mucho, la amo, y pues es lo más importante de mi vida. ¿Y ella qué dice? ¿Cómo la ves? ¿Qué dice de ti? Pues siento que es un sentimiento mutuo, Víctor. Qué bueno. O sea, ella tanto me quiere, me ama mucho, y yo lo he visto... ¿Qué edad tiene ella? Veintidós. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo tengo veinticuatro. Muy bien. Bueno, permíteme tantito, mi amigo. Nada más, lo único que quiero saber, antes de irme a la mención, ¿los dos son de Veracruz? ¿Son de Veracruz? Este, no, no te puedo decir, Víctor. Ah. No son de Veracruz. Ah. Digamos que sí somos del Estado. Ah, son del Estado, del Estado. Ay, 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 el Estado está muy grande. No, es que ellos son muy famosos, que todo mundo los conoce. Entonces, al decir de dónde son, la gente... Ah, ese es el Pablo y la Lupe. Los uvecanos son famosos. Entonces, no me puede decir de qué parte del Estado de Veracruz, porque el público los detectaría. Pati Chapoy ya sabría quiénes son. Fabirucci se daría cuenta por el Estado en el que ellos están, ¿no? ¿De qué lugar son, amigo? No diga, no diga. Se van a quedar. ¿De dónde? De Veracruz. ¿Pero de qué lugar? No te puedo decir. ¿Por qué? No nos puede decir. Oye nada más el misterio que pareja ese muchacho. Bueno. Vamos a ir al corte comercial. Regresamos con más. Este muchacho muy misterioso, ¿no? Y yo le preguntaba, yo le preguntaba si era del puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque dije, mira, qué bonita historia de amor y qué sinceridad del muchacho. ¿Sabes qué? Yo empecé a andar con ella porque me sentía solo, triste, porque me dejaron un hueco que yo lo quería llenar, que alguien llenara mi hueco. ¿Eh? O coma. No, pero no es hueco en el estómago, señores. O sea, quiere decir que el espacio, este, se quedó, como que la butaca está vacía. Como que el asiento del copiloto está solo, como que el polo, el polo contrario no está activo, o sea, solo estaba. Solo, 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 tan solo. Entonces, se encuentra una chica, anda con ella, pero no la amaba. No, mis amigos, no la amaba. ¿Qué pasó? Él solo, él solo quería sentir compañía. Pasó el tiempo. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, pero a ti, olvidarte nunca. ¡No, no, no, no! Si curé contigo, olvidarte nunca. No, mi hijo, no es amor. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones. No puede cantar esa canción. ¿Cómo se llama esa canción? Búscamela, por favor, qué bonito tema. No puede cantarla, porque se va a enojar la nueva. Sí, 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 ya sé, es que a mí se me viene la canción al aire. Bueno, entonces, mis queridos, vuelvo a la voz, la voz del romanticismo, la voz de, ahorita estamos hablando así, pero viene la voz del romanticismo cuando de repente, ¿verdad?, que cambia el amor, ¿verdad? Y en ese momento, amigo, en ese momento, él se hace de una pareja que no la amaba, que no la quería, él quería compañía. Pero pasó el tiempo, pasaron los días, los meses, los años, y él empezó a sentir amor por esta chica. Y ahora, mis amigos, él dice que ella, ella también lo ama. Mira, qué bonita historia, que se hubiera culminado si hoy, él, le llevara una torta de elote, unos roles de hacer, un chipotle dulce más para afuera, uno solo, no, no, el bote, el bote, 50 varitos, que se le hace caro al chipoclin, pero no están en Veracruz, eso yo, por eso le preguntaba, pero él misteriosamente no quiere decir de qué lugar es, pero bueno. Entonces, mis amigos, yo creo que si quieres quedar bien con tu pareja y demostrarle ese amor que tienes, dale lo mejor que tienes tú, dale lo mejor. Envíale, envíale chipotle dulce, vas a ver. Envíale coles, torta. Hoy vamos a estar repartiendo, y hoy, mis amigos, si usted me dice, Víctor, llévale a mi esposa que está trabajando en una gasolinera, se lo llevamos, y ahí hay que llevar la guitarra, Ruch, hay que llevar la guitarra y le cantamos, este, señora de las cuatro décadas, y los roles glaciados aquí, su figura es de torta de elote, y su sueño de chipotle, entonces, póngale vida a los años, chipocles, póngale chipotle a sus años, que es mejor, porque yo, ya lo sé, ya lo sé, sin idiomas de veinte. Qué bonito, y mis amigos, entregamos, vaya esa, esa, esa es para, vamos a llegar a decir, señora fulana, por ejemplo, señora Patricia, eh, diva de reyta. De parte de su esposo, hoy, pero tenemos que llegar, tenemos, oye, ¿por qué no nos vamos, nos vamos a vestir de cupidos o no? Sí. Nos vamos a vestir de cupidos. Sí, un pañal para adultos. Vamos a entregar de cupidos, vamos a entregar todo el día de hoy, eh. Pañal para adultos. De pañal de adultos, vamos a llevar pañal de adultos y, y la flecha. La flecha. Mira, amigo, lo que sea, pero no se le pase darle un regalo, un detalle a su esposa. ¿Sabe qué? ¿No tiene usted dinero para comprar una joya? Mande, mande. ¿No tiene usted dinero para comprarle una camioneta del año? Mande, me hablaron. ¿No tiene usted dinero para comprarle una residencia? Mande, me pregunto. No se preocupe, cómprele un chicle. ¿Un chicle? Sí, 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 porque así dicen las mujeres. Cuando no le compras nada, ¿qué te dice? Me hubieras comprado aunque sea un chicle, un chicle. Pero un chicle, me hubieras traído un chicle, por lo menos. Entonces, si no tiene usted dinero, no se preocupe. La mujer, el hecho de que usted se acerque, le diga, mi amor, me agarró sin lana. Ah, el catorce de febrero, es que me agarró sin lana, vieja. No hay problema. Pero mira, te traigo este detalle como muestra de amor, respeto y cariño, vieja. Y le entrego usted el chicle. Un zapato. ¿Un zapato? Sí, porque un zapato consuela. Tú, mis queridos amigos, un chicle, un dulce, un chocolate, algo. No llegue con las manos vacías. Cómprele una micha, cómprele una micha. Lo que sea. Pero no llegue con las manos vacías. A la mujer lo que le molesta y le duele y le lastima es que usted llegue con las manos vacías. Y que no importa que no tenga dinero, no importa que usted no sea rico, pero por lo menos sea detallista. Un dulce, un caramelo, tres pesos. No creo que no tenga tres pesos. Cómprele algo, pero no llegue con las manos vacías. ¿No? Pues está bien. Por favor. Bueno, pues mis amigos, les deseo mucha suerte. No sé qué vaya usted a comprar el Día del Amor y la Amistad, pero es un rollo que va usted a tener. Aquí tenemos un audio. Escucha. Buenos días, mi hermano. Buenos días. Estoy preguntando cuánto cuesta el quito, el amor. Por favor. Y ahí le mandé un mensaje. Él es Luis Juárez. Él es Luis Juárez. ¿Sí te acuerdas? Luis Juárez. Luis Juárez. ¿No lo has leído? Por favor, saludos para Saddam Hussein y para la princesa infernal, el pájaro madrugador. Adiós y muchas gracias. Ándale, pues. Muy bien, bueno, pues ahí está, mis amigos. Nosotros ya nos vamos porque tengo que... Tenemos que... Actividades el día de hoy. Hoy regresamos a la televisión y estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Muy nervioso, pues es que dejamos ya dos años, ¿no? ¿Cuánto tiempo salimos de la tele? Eso es lo que tenemos que darle, gracias a Dios. Sí. Y es como empezar de nuevo, porque ya no me acuerdo las técnicas para la cámara. Pero eso es lo mejor. Me voy a ver, me voy a ver muy panzón, yo a cuadro. Eso es lo que tome todo, que no te acuerdas del pasado, que es algo nuevo y que va a ser... Sí, pero vaya, otra vez tengo nerviosismo de ver la cama. Tengo tres cámaras, tengo tres cámaras en piso y una aérea, y la aérea se me queda viendo, así como que la aérea me toma los cachetes, así, la aérea. Entonces, cuatro cámaras, tres en piso y una aérea. Entonces, me pongo un poco nervioso, ya habíamos dominado eso, ¿te acuerdas que ya lo habíamos dominado? Sí, Víctor, pero... Pero dejamos pasar dos años y ahorita hay que regresar otra vez y... Tienes que llegar con la mentalidad que no vas a... ¡Ya cálmate! Señora, no se piense retirar, señora, que es muy joven para amar, señora... Saliendo del programa de la televisión, vuelo a mi casa. Fíjese, ahorita estoy de locutor de radio. Fíjese usted nada más, ¿eh? Locutor de radio. Saliendo de aquí, directo a la televisión, somos conductores de televisión. Sí. Saliendo del programa de televisión... ¿Qué pasa? Somos repartidores de tortelote. ¿De la noche? Somos editores del programa, porque tengo que editar el programa para subirlo a... ¿Y más noche? ¿Y más noche? Soy el hombre de la casa. Pues ya nos vamos, mis amigos, estamos en contacto. Muchas gracias por todo y nos vemos a las cuatro y de ahí en vivo nos vemos a partir de las seis de la tarde, ¿verdad? Sí, pero no nos vemos a las cuatro, nos ven. ¿Eh? Nos ven. Sí, pero yo me imagino, yo los imagino. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Sigue usted en La Fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Por el momento ha sido todo. Ya mañana tenemos pendiente, bueno, el programa de mañana, ¿cuál va a ser? Mañana va a estar caliente el programa. ¿Cuál va a ser el tema que damos? Me enamoré de mi empleada y ahora vivo con ella y la mantengo. Me casé, me casé, me casé, me casé. Y ahora me atraso. Yogi, mañana tu caso al aire, hijo. Gracias. ¡Escuchaste el... ¡Guau, guau, guau!